Para ti Luisito, que tuviste la intención de grabarla de parte de tu tío El Puma, con mucho cariño. Si ya no te vuelvo a ver, fierro mijo, hasta allá arriba. Yo quiero invitar a bailar a los caballeros jóvenes, señores, a bailar. Se llama Si ya no te vuelvo a ver, algo de Luisito y sus corteños. Hasta allá arriba. Yo quiero invitar a bailar a los caballeros jóvenes, señores, a bailar. Yo quiero invitar a bailar a los caballeros jóvenes, señores, a bailar. Yo quiero invitar a bailar a los caballeros jóvenes. Yo quiero invitar a bailar a los caballeros jóvenes, señores, a bailar. Yo quiero invitar a bailar a los caballeros jóvenes, señores, a bailar.